Nuevamente nos encontramos en el rinconcito de Cuentacuentos desde el sur y de Ana María Shua, otra hermosa historia de este libro, Cuentos de la Patagonia, y dice así. Guanacito blanco. Naku era un guanaco muy veloz y buen nadador. Vivía cerca de la costa y nadaba entre las islas. Como le gustaba tanto correr, había llegado a muchos lugares que los demás guanacos no conocían. Un año hubo una gran sequía. Durante meses enteros no cayó ni una gota de agua. Los arroyos se secaron, la tierra se convirtió en polvo. Los guanacos estaban desesperados de sed. ¡Ay, si estuviera con nosotros el gran guanaco blanco! decía la mamá de Naku. Él sí sabía qué hacer. Pero Naku sí sabía qué hacer. Había estado explorando la tierra en la que vivían y había encontrado agua. Siguiendo derecho por el arroyo seco hasta el lugar donde empiezan las montañas, había un gran lago de agua dulce rodeado de rico pasto verde y muchos árboles. Pero Naku era muy joven, casi un chico, y no podía convencer a los guanacos grandes de que lo siguieran. Tampoco las madres con sus hijos bebés se animaban a seguir a un guanaco con tan poca experiencia. Todos esperaban al famoso guanaco blanco, el príncipe de los guanacos. Pero, ¿existía de verdad? Por el momento era solamente un cuento que contaban las guanacas viejas. Un día corrió por aquí y por allá Naku encontró una gran salina. Era un terreno muy grande, todo cubierto de blanquísima sal. Estaba endurecida en grandes pedazos. Naku la lamió un poco. Era rica, pero daba sed. Y con sus fuertes pezuñas saltó y bailó sobre los pedazos de sal hasta convertirlos en polvo. Y después se volcó sobre ese polvo hasta quedar todo blanco. Ahora sí que le iban a hacer caso. Cuando la manada vio que el famoso guanaco blanco existía de verdad, lo siguieron sin dudar. Él lo llevaría hasta el agua. Por las dudas, el guanaco blanco no se acercó demasiado para que no lo reconocieran. Siempre manteniendo la distancia fue llevándolo a todos hasta el lago. ¡Ay, qué felicidad sintieron todos cuando pudieron beber hasta hartarse y comer pasto fresco! Entonces el guanaco blanco se tiró al agua. ¿Y adivinen quién salió del lago mojado y contento? Naku, el guanacito que se había lavado toda la sal. Imagínense los aplausos con que lo recibieron los demás. Y el beso de orgullo que le dio su mamá. Guanaquito blanco